Y nos vamos con los pueblos de Cerro de Pasto Con la voz que rescándese corazones Nuevamente, Basilia de Rima Cuando me mueran no quiero llanto Ramo de flores tan popoluto Quiero que también cañen los vidos Cómo he llegado a este mundo Cómo he llegado a este mundo Corazoncito mucho y llorado En esta vida de ingratitudes Ven el sufrimiento de quien me sirve Si tu cariño es para otra Si tu cariño es para otra ¡Otrita! ¡Otrita! ¡Julián Vingoso y Señora! ¡Dina a la loca! ¡Baila, baila! ¡Así se goza! ¡Canta, Basilia! Cuando me mueran no quiero llanto Ramo de flores tan popoluto Quiero que presiden el olvido Cómo he llegado a este mundo Cómo he llegado a este mundo Corazoncito mucho y llorado En esta vida de ingratitudes Ven el sufrimiento de quien me sirve Si tu cariño es para otra Si tu cariño es para otra Es la orquesta Amigos del Mantaro Andrés Castelu Mendoza ¡Otrita! ¡Otrita! ¡Como dice! ¡Así! Cuando me miran esos tristones Me dicen que tu me quieres Y a tus ojos que no me miren Porque al mirarme hacen llorar Porque al mirarme hacen llorar Cuando me miran esos tristones Me dicen que tu me quieres Dile a tus ojos que no me miren Porque al mirarme hacen llorar Porque al mirarme hacen llorar Y nos vamos a titlacallar Turístico y seguro ¡Lolín Torres! ¡El ángel del escenario! ¡Lolín Torres! ¡Lolín Torres! ¡Lolín Torres! ¡Lolín Torres! Yo te quise cortos del alma Sin embargo me has engañado Ni en un mal duras llenar Aunque tarde todo se paga Aunque tarde todo se paga Aunque tarde todo se paga ¡Lolín Torres! ¡Lolín Torres! ¡Lolín Torres! Y siempre Por la ciudad más alta del mundo Cerro de Pasto Capital metalúrgica del Perú Andarás de Brasil En razón Gozarás del mundo entero Nunca va a un crecimiento ¿Urgulloso? Orgulloso paisanito Orgulloso serreñito Andarás de Brasil Arroz Gozarás del mundo entero Nunca Gum gasto Cimentarte, orgulloso paisanito, orgulloso serreíto Orgullosa serreíta, así gozamos, así bailamos Esa fuentecita Para la gente linda de Santana de Tuzzi Y nos vamos a Yanaguanca, a coser y a bailar